Y luego con Marina, ¿cuánto tiempo tardaron en hablarse otra vez? Porque luego, oye, por... Sí, ¿verdad? Puros catorrazos. Puros catorrazos, ¿por qué, Ani? No, pues eso también fue otra cosa, pero pues ya también, este... Antes cuando Belli tenía su canal de YouTube, que no estaba aquí, se iba mucho con nosotros a... Se iba con nosotros a shows, nos contrataban a Elizabeth, Anaceli y Belli. ¿Verdad? Los que querían pagar, pues, adelante. Claro. Íbamos las tres. Estuvimos yendo así hasta cuando ella ya le fue muy bien en el canal de YouTube. Ya no pudo con los compromisos. Y ahorita seguimos yendo Elizabeth, Anaceli y Marina. El que quiere pagar, el que quiere lo complacer. ¿Verdad? Entonces, este... Porque ahí también duraron mucho tiempo distanciadas, ¿verdad? Más que todo fue porque querían que se enfriara el asunto. Sí, más que todo es eso, pero pues Marina sabe. La única persona que, pues, iba por sus niños, cuando están más chiquitos, o sea, de vez en cuando. No te digo que siempre, ¿no? O sea, había veces que iba por los niños, me los llevaba a Julio Cepeda, me los llevaba al cine, aún así con el problema y todo. O sea, porque pues son mis sobrinos que los adoro, que están cuerisísimos los dos. Pato y Emilio son... Bueno, Pato ahorita está bien grande, bien alto, bien güero, me parece un Kent. Entonces, sí, nos vemos en las reuniones ahora de la familia. Pues salió a ustedes, ¿eh? Salió a ustedes los niños y a Marina, porque el papirri sí está medio pellón. Pues quiero que sepas, quiero... Además porque no tengo en mi celular una foto del papir. Era un muñeco. O sea, es mi cara... Ah, por eso es una muñeca y es un muñeco. Es de... No. Es mi cara, pero más exquisito todavía. ¿En serio? Sí, es hermosísimo. Es que no lo tengo. Ay, no eres bien dulce tú. No, no, es que porque lo quiera. Es que te lo prometo que un día te lo voy a enseñar, su carita, blanco, blanco, pelo negro, exquisito. Mi mamá decía siempre, ¿cómo mi hijo fue el que salió con facciones más exquisitas que todas mis hijas? ¿De veras? ¿De veras? Y entonces, este... Pero el que, pues, este... No sé, su... De que se dejó con el peso. Siempre se echando por, hermano, ándale, ándale. Y si va al gimnasio, y si se mantiene, y si come saludable. Pero también, porque está así, tiene que comer otras cosas. Entonces, este... Yo creo que mucho perjudica el que estés un poco pasado de peso o qué. Y, pues, pues, el personaje que lleva, no sé. Pero él siempre ha estado muy bonito. Y yo creo que le falta nada más alinearse un poquito con su alimentación. Cortarse la barba y todo. Y es un galán, de verdad. Y muchas novias. Ahí está la prueba. Muchas... En mi casa vivía llena de niñas que venían. ¿Por él? Sí. O sea, que venían a saludarlo a él. Así lo conoció Mariana. ¿Y ustedes no eran celosas con él? No, hombre. Ese niño siempre fue bien chiflado. Sí. Yo creo que por él... Sí. Es decir... No, no. O sea... Mi hermano y yo, cuando estábamos chiquitos, como éramos dos apegados, pues, sí, nos peleábamos a... Nos peleábamos. O sea, yo creo que la única persona con que yo recuerde que haga así de a... Sí, sí, sí. De niños. De niños. Ajá. De niños. Es con el papirri. Sí. Pero... Y, pues, él siempre estuvo muy, muy, muy aislado de nosotros. Sobre todo cuando se casó. Ya nada más la familia era la otra familia de Marina. Mira, nosotros ya no. Éramos su familia. O sea, ya no venía a ver a mamá. Ya no nos hablaba a nosotros. Ya nada. Y ahorita, mira, cosas buenas dejan las cosas. Ahorita es más apegado. Claro que tiene mucho trabajo. Este... Pero recién pasó todo eso. Se apegó mucho a mi mamá, a mi papá. Y, pues, son cosas muy bonitas que pasaron a nosotros. Tuvimos... Dialogamos mucho. Antes no se podía dialogar con él.